Hola, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer nuestras extensiones, hacerlas clip on o tapón o no sé cómo les dicen a los chavos. Aquí tengo mis extensiones May May 100% cabello humano de 22 pulgadas, están largas, son mis extensiones nuevas y las voy a hacer clip on. Y lo que vamos a necesitar para hacer nuestras extensiones clip on es una cinta métrica o cinta de medir, unas tijeras, un hilo de preferencia clarito, si tienes de nylon mejor. O este que es 100% poliéster pero es en color, no dice aquí, pero es beige, para que no se vea. Unas cucas o broches para extensiones en color claro. Este es del número 7, estas son las de Camel, color Camel. De la marca Cáser Inoxidable, la Cream, no importa con que encuentres los brochitos. Una aguja de coser de cualquier tamaño y un galán que te las pueda coser. Y lo primero que vamos a hacer es medir nuestra cabeza, de qué tamaño queremos las extensiones y cuantas, dependiendo de cuantas que queramos. Por ejemplo, aquí una, acá otra, acá otra, o dos abajo y una grande y dos cortitas, pues ya depende de esto, vamos a medir. Y tomamos la extensión, tomamos la extensión, la sacamos del paquete y está más o menos así la tira, la medimos el tamaño que la vayamos a cortar, por ejemplo, así o que se yo del tamaño que quieras. Entonces, la cortas y luego la coces con el hilo que ya habíamos dicho y para coserlas, el galán que les decía que nos consiguieramos. Así es como se deben de coser las extensiones. Ok, vean bien, también los hombres pueden hacerlo. Si el mío puede, el tuyo también. Bueno, pues ya que cortaron las extensiones del tamaño que quieran, en este caso va a ser una sencilla, no es doble. Doble es cuando toman los dos extremos y las juntan, así. Esa sería una doble, pero en este caso va a ser una sencilla porque tiene bastante cabello. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer, desde el lado del extremo que vayamos a empezar, hay que asegurar la punta. Si se fijan, la parte esta, la orillita, hay que hacer como dos nudillos para apretar y evitar así que se vaya a extender el hilo que ya cortamos y se nos vaya a desprender el cabello. Una vez que ya hicimos los dos nudillos, entonces empezamos metiendo la aguja por la parte de atrás y dando vueltas en el círculo alrededor del brochecito. Yo, yo lo que hago porque no, según el broche, son los hoyitos que tiene, no sé si me aprecio a mí, a ver. Sí. En este caso, este solamente tiene cinco y yo lo que hago para que esté más sujeto es le meto el hilo por debajo de las dientecitos de la brocheta y voy dando vueltas, ahorita ya llevo casi la mitad y esto, y es muy sencillo y rápido. A ver. Entonces, por ejemplo, aquí ya voy a la mitad y lo que voy a hacer es pasarlo por atrás, damos una vuelta, con cuidado para que no se enrolle el pelo, damos una vuelta y luego damos otra por debajo. Listo. Y aprovechamos los hoyitos para atravesarlos por ahí y ese va a ser nuestro punto de sujetador. Con eso vamos a darle el firme, el último pretón. Y así continuamos. Vamos a hacer la orillita de la extensión para que se sujete el cabello, que está en una orillita como las cortamos, quedan en medio. Luego, luego pongo la coca, brochito para extensión, brocho, peineta, como le llame, y meto la hoja, y luego por aquí, y luego la vuelvo a pasar, la vuelvo a pasar por arriba, y luego la vuelvo a pasar, y luego la vuelvo a pasar, y luego la vuelvo a pasar por arriba, y así se sujete. Entonces ya que lo tengo así, este ya está listillo para pegarnos las esponciones. Y así sucesivamente le vamos a poner a todas las demás. Y bueno, espero que les guste nuestro video de cómo hacer sus extensiones Clip-on. Paz. Adiós.